Un saludo cordial a todos los que siguen al canal Virgen de Copacabana. La Comisión de Misiones y Obras Misionales Pontificias de nuestra Arquidiócesis de Cochabamba está trabajando en coordinación con Vicaría Pastoral para llevar adelante este evento que es muy importante para nuestra Iglesia en Cochabamba por todo lo que significa en cuanto a sus objetivos, que es el reavivar el espíritu y vocación misionera de nuestra Iglesia en Cochabamba. De esa manera hemos trabajado en conjunto, Padre Wilson Vidaurre ha trabajado también en coordinación con el Centro Misionero Merinol, que es un espacio de formación y animación con el Instrumentum Laboris para que ya las parroquias o grupos específicos vayan elaborando su aporte para este Congreso Diosesano. De esa manera también hemos estado armando los equipos logísticos para que también el día 26 y 27 nuestros hermanos de todas las parroquias sean acogidos y sean recibidos en un programa, dentro de un programa también que ha sido elaborado y también enriquecido con varias personas. Entre estas personas está también Alejandro Marina, que es parte del Centro Misionero Merinol. Hay las parroquias que se están involucrando mucho en el tema del alojamiento, por ejemplo, que la Vicaría Sureste nos ha abierto las puertas de sus familias, de sus parroquias, para acoger a 100 delegados. Así también Cadeca, la Casa del Catequista, nos ha abierto las puertas igual para recibir a nuestros hermanos del área rural, para acoger a 100 delegados. De esa manera estamos también trabajando en coordinación con las hermanas franciscanas del Colegio San Francisco de Asís, para también ver algunos detalles ya de infraestructura, el coliseo, las aulas donde se van a dar los espacios de formación, los trabajos en grupo, algún espacio donde vaya a estar el equipo el equipo de síntesis y teológico. Así también ya hay algunos ministerios de música que se están comprometiendo con este Congreso. Ya nuestros voluntarios misioneros de la Comisión también ya han sido muy fortalecidos en el Congreso Nacional de Jóvenes Misioneros y están muy entusiasmados para poder acompañar nuestro Congreso Diosesano. Y también, obviamente, el Padre Wilson Rodríguez también está animando allá en Valle Alto también para que las parroquias puedan participar aquí en nuestro Congreso. Sabemos que son cinco delegados por cada parroquia que deben hacerse parte de este espacio de encuentro y de reflexión misionera sobre el caminar de nuestra Iglesia.